Eso, sentís que, para Carolina Quiroga, para Radio Universidad, sentís que falló desde el principio y después pudieron corregir el bodicruz del segundo tiempo, lo viste mejor, ¿qué es lo que pensás de todo? Mirá, nos fuimos 5 a 0 en el primer tiempo, entonces, corregir no se puede corregir mucho, esa es la realidad. También River levantó el pie del acelerador, entonces vuelvo a decir, el planteo fue mío, la elección de los jugadores fue mío, y la responsabilidad absoluta es mía. ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. Si sentís que la inactividad por ahí de algunos jugadores terminó incidiendo en el resultado, digo, la inactividad de algunos jugadores que vos pusiste en cancha hoy, que hacía bastante, que no tenían ritmo de competencia, por decirlo así. El único que venía sin tanto ritmo era Andy, los demás venían jugando, así que no hay que poner excusa en esto, las excusas no sirven para nada, ni para construir ni para nada. Vuelvo a repetir, cuando uno pierde 6 a 1 no hay excusa validera tampoco, son 6 goles lo que nos comimos, entonces lo único que queda es bajarse de esto, pedir disculpas a la gente, pedir disculpas a toda la gente de Godicruz, porque creo que merecen las disculpas, porque no jugamos, no disputamos el partido, jamás fuimos cerca ni de ellos, ni del resultado, ni de nada, y vuelvo a decir, el responsable soy yo, y el que pide disculpas a la gente soy yo. Sebastián, Nicolás Pérsico para Radio Basis, preguntarte más que nada ahora para lo que viene, se vienen dos partidos en condición de visitante, que si bien puede ser complicado, también pueden ser dos partidos muy importantes para levantar en lo anímico luego de estas últimas dos derrotas. Sí, es que tenemos que levantar, a ver, peor de lo que lo hicimos hoy no lo podemos hacer, o sea, hoy yo creo que tocamos fondo, y de ahora en adelante esto es lo que queda es mejorar, no podemos jugar peor de lo que lo hicimos hoy, entonces de acá a más queda mejorar. ¿Quién jugará lo que esté mejor? Simple, no creo que recita mucho análisis de partidos, tampoco. Cuando vos perdés 6 a 1 lo que te queda es pedir disculpas, por la vergüenza deportiva mínimamente, y yo la estoy pidiendo hacia la gente, porque es lo que corresponde. Y vengo a la cara acá porque es lo que corresponde también. Entonces de ahora en más va a jugar el que esté bien, el que esté mejor. Y no hay mucho más, no hay mucho más muchachos. Sebastián, Omar Romero, el día de 1. Gracias, Omar. ¿Quién le dijiste a los jugadores, digo, cuando entraste al vestuario, después de esta actuación que nadie esperaba, y sobre todo los errores en el primer tiempo, que fueron garrafales? ¿Qué dije? Que el responsable era yo. Lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Lo mismo. Lo mismo porque soy el director técnico, esto es simple. Y el responsable soy yo. No hay que buscar responsables en los jugadores. Eso lo tendremos que arreglar nosotros en la semana, charlar con ellos, ponernos de acuerdo en un montón de cosas, mejorar. Un 100%, no se puede jugar así. Pero el responsable, vuelvo a repetir, soy yo. Y vuelvo a repetir y no hablo más. Esta es la última pregunta, Omar, para vos. Le pido mil disculpas a la gente de Boy Cruz por lo que vieron hoy. Lo siento muchísimo y espero que esto no vuelva a suceder. Que tengan buenas noches.